Muy buenas tardes. Tenemos hoy el gusto de tener con nosotros a una representante del grupo de familias presentes y estamos con nuestro corresponsal de Tiempo de Cambio, William Marino, que tuvo el gusto de estar el sábado pasado frente al Canconcar, donde se hizo una actividad que se llamó En la cola de los familias. Jugamos en la fila. Jugamos en la fila, perfecto. Por temas técnicos de audio, las entrevistas de William tuvieron alguna fallita, por lo cual rescatamos una enorme cantidad de fotos que ya estamos viendo en pantalla que Marino pudo registrar. Raquel, contame un poquito de este grupo, cómo es tu participación, quién sos tú, contame un poquito tú. Bueno, voy a empezar por explicar familias presentes. Es una organización civil que tiene poco tiempo. Se inició en el año 2022, el año pasado, y obtuvo la personería jurídica este año. Y en realidad se organizaron familiares de personas privadas de libertad con la voluntad de mejorar las condiciones en prisión. Ellos, de alguna manera, tuvieron cierta salida a los medios de comunicación y fue así como yo me enteré de la existencia de esta organización. En realidad yo no tengo familiares privados de libertad, pero soy abogada y también, como estaba en vías de jubilarme, cosa que concreté el año pasado, hice lo que se llama la Tecnicatura en Gestión Cultural, con el convencimiento de que las expresiones artísticas contribuyen a aliviar también la situación de la cárcel. No solamente a los que están privados de libertad, sino también a sus familias. En ese sentido fue que yo me acerqué con un proyecto que había sido el proyecto que yo había presentado en mi Tecnicatura, que era de talleres de escritura creativa y de lectura para niños que tuvieran sus referentes adultos privados de libertad. Y así fue como realmente me acerqué al grupo y me he sentido muy cómoda porque ellos han tocado todas las puertas, se han hecho conocer en todos los lugares que ha sido posible. Y bueno, no es sencillo mejorar las condiciones de reclusión. Nuestro país tiene además un gran problema con eso porque tiene unos índices de prisionalización terribles. Para hacer, no sabemos si 3 millones y medio, hay más de 15.000 presos. Y por otra parte, bueno, siempre nos sentimos abrumados, los que tenemos, los que nos preocupa la convivencia en sociedad, el escuchar también la situación de los privados de libertad, las muertes que ocurren, la falta de atención al tema del consumo, que sería quizás una de las motivos por los cuales tantos jóvenes terminan con condenas. Y el índice, como ha aumentado también el índice de prisión femenina, que tiene que ver con el microtráfico, hay incluso un establecimiento donde están con sus niños, porque por disposiciones legales existe la posibilidad de que si son menores a 4 años puedan permanecer con sus madres, pero también todos nos debemos una reflexión sobre lo que es crecer en contexto de encierro y, bueno, hay un sinfín de cosas que atender. En este momento la presidenta de familias presentes junto con la tesorera están en un encuentro en Argentina, porque también está interesante el abrir redes, generar redes con organizaciones de características similares en países cercanos. Vamos a darle la palabra a Marino que estuvo allí y además Marino tiene el doble rol, además de ser escritor, porque él también escribe y ha tenido algunos premios, con su rol de periodista. ¿Cómo viviste este sábado pasado ese encuentro de esas familias en la cola? Marino. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Bueno. Ese día fue muy interesante. Primero porque entrevistamos alrededor de diez personas. días que el viento la pérdida de un micrófono pero yo creí que iba a poderlo solucionar igual sin el micrófono nos llevó a charlar igual, a hacer las entrevistas igual. Lo que más nos asombraba y son las cosas que preguntábamos era en la cola habían cientos de personas entre mujeres y el 95% eran mujeres, niños, niñas y adolescentes. No había casi hombres. Fue una pregunta que yo pregunté le hice a más de uno y nadie me la supo contestar pero es decir solamente una compañera nos dijo que esa cola era de mujeres porque los hombres prácticamente no van a visitar a a a sus semejantes a otros hombres. Fue muy interesante oír la respuesta que había yo decía que era una barbaridad que esos niños estuvieran horas hacía un frío al final sobre el mediodía y había un viento que la carpa no se pudo instalar porque se volaba por más que la quería atar se volaba y yo decía esta gente está muerta de frío estos niños están con frío y por lógica deben tener hasta hambre y yo decía que no había conciencia de parte de parte de los que están cumpliendo la función que son digamos los directores del CONCAR aunque es similar en casi todos los establecimientos penitenciarios digo no 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 tendrán un poquito de amor hacia los niños más que nada los niños esos niños que están horas y horas parados que no saben ya lo que van a hacer si correr para este lado para mejor si corren mucho los reprimen o los reprenden no los padres hay algunos vigilantes vamos a decirle así que están para eso ahora tengan y después tengámoslos allá adentro cuando van a ver a su padre que está detenido eso es la tristeza más grande que me dio a mí por lo menos con los niños que no tienen la culpa de lo que hicieron los mayores a no ser que carramos la venganza en los niños más chicos para que los padres sufran un poquito más Raquel es interesante la observación de Marino ¿cómo se refleja en estos talleres de escritura esta visita y este sufrimiento en la cola? ¿qué se ve a través? una acotación en realidad los talleres aún no comenzaron porque eso también implica que llegar a ese público adjetivo al que yo con ese proyecto pretendía llegar no es sencillo porque también como dice William en la cola nosotros advertimos que los niños que visitan suelen ser más bien pequeños y eso tiene que ver con que sus madres no tienen con quién dejarlos o quizás también los pueden de alguna manera llevar sin consultar cuando el niño es más grande puede haber una resistencia del propio niño o del adolescente y también del privado de libertad y también del familiar que se está ocupando precisamente por lo que él acaba de escribir por lo complejo que es estar en aguardar el ingreso generalmente se viene de lugares que no son cercanos a la unidad penitenciaria eso implica también este estar cansado estar con sueño vemos a las mamás incluso con la la carga del paquete que llevan al privado de libertad este es una situación que nosotros de algún modo con esto que se hizo el sábado porque el día 20 fue el día internacional de la infancia quisimos visibilizar con una intervención pequeña si consideramos el gran número de niños que debe estar involucrado en estas situaciones nos consta porque nos lo han dicho por ejemplo maestras que indudablemente el rendimiento escolar hay un sinfín de circunstancias que se modifican para estos chicos cuando un referente cae preso también está el estigma a veces se opta por no decir lo que está ocurriendo pero en un niño las manifestaciones suelen ser diferentes digamos porque si bien ellos quizás no lo verbalicen si hay conductas que están reflejando la situación que están atravesando es algo para lo cual como sociedad tenemos que empezar a pensar entre otras cosas si no queremos seguir reproduciendo circuitos de criminalidad también va a ser un esfuerzo de todos que no necesariamente exige recursos económicos eso lo hemos conversado en algún momento sino voluntades y este y capacidad de pensar proyectos para aliviar la situación de estos chiquilines hoy les comento y es al margen pero hoy por ejemplo fuimos a a este volvimos a ir al esconcar porque uno de los privados de libertad presentó un libro que se llama sobrevivir este ahí eso el libro además forma parte de un proyecto de taller de edición ellos también imprimieron una revista libres de mente dejale un poquito a ver libres de mente y el libro este es de Luis Godoy y acá está muy interesante lo que dice en la contratapa que es una frase de Richard Coleman que dice la cárcel es para todos y a su vez no es para nadie creo que la única forma de rehabilitar es educar y mostrar otros caminos lo que nosotros vimos hoy fue un ejemplo de jóvenes que estarían este haciendo ese gran intento de la rehabilitación con este tipo de actividades pero son muy pocos y este y solo en el establecimiento en en Santiago Vázquez hay alrededor de 5.000 incluso hoy hubo dos muertes hay también un esquema de violencia muy grande en el interior y eso depende de los módulos debo decir que de esto yo me he ido enterando a medida que he ido participando con familiares Marino ¿cuáles son las respuestas que en esta larga nota que vos hiciste en el lugar ¿cuáles son las respuestas que más te sorprendieron de estos encuentros? Una de las respuestas que más me sorprendió me la dio una operadora creo es civil no depende directamente de la gente de la cárcel digamos de la directiva del CONCAR depende de lo que vendría a ser el patronato de los liberados no es exactamente eso así porque no me quedó bien en la cabeza y esa parte no salió casi nada pero si recuerdo que yo le decía ella más bien dicho me decía a mí una cosa hay que observar la cantidad de niños que vienen con sus madres y a su vez algunas y justamente pasaba y no pude sacar creo que esa foto no la pude sacar porque estaba además parada prácticamente en la puerta del CONCAR y ahí en la puerta no podemos no se pueden sacar fotos ahí tenía un niño en brazo tenía un bolso en el otro brazo tenía un nene que le agarraba del pantalón y otro nene que le agarraba del otro lado del pantalón entonces y hay gente que no viene niños que no vienen por otros problemas y eso me hacía acordar un poco a un sistema que empleó la dictadura en en el penal de libertad no en todos los lugares yo que fui un preso político no estuve en esa parte yo estuve en el penal en la jefatura de policía siempre detenido ahí y ahí no era ese sistema pero en el penal de libertad como ser se les desnudaba a los niños y ahí en ese en ese en el en el con car a mí me llegaron a decir que ahí se les se les revisaba y se les hacía tactos y se a las niñas tanto en la vagina como en la cola les miraban les hacían abrir la boca poco menos que sacar la lengua dos metros para afuera y esas son las cosas por el problema de la droga ahora esas son las cosas que a los niños les crea un resentimiento muy pero muy muy grande y para eso habría que haber escuchado también cuando en ese tipo de revisación que a los mayores a las mujeres también se los hacen a veces ojo a casi todo el mundo entonces si existen los escáner ahora que nosotros los vimos con Roberto estuvimos en una en una visita que hicimos al penal de Punta de Rieles ahora hace un par de años tres años dos años atrás y ahí ya había escáner porque nos mostraron están no nos no nos dejaron sacar creo muchas fotos filmar mucho ahí de esa parte pero la directora en aquel entonces nos mostró cómo era y cómo funcionaba no era necesario desvestir a nadie ¿por qué no llega ese sistema ahí? para los niños por lo menos que es el que le queda grabado en la cabeza y además es el que no sabe nada porque la la compañera del que está preso uno puede decir es cómplice pero el niño que tiene un año dos años tres cuatro cinco diez años a veces no es cómplice de nada es el castigo que le dan por culpa del padre la justicia le da un castigo también al menor eso es lo difícil para que el niño no tenga resentimiento después Raquel ¿qué comentario tenés acerca de esto que decía Marino? Sí coincido totalmente quiero hacer la salvedad que ahora en el ex con car hay escáner y eso de alguna manera precisamente porque es de los que tienen más personas privadas de libertad pero las revisiones a las que alude él exactamente y esas son parte de la de las causas por las cuales los niños no visitan a sus referentes privados de libertad y acá creo que tenemos que pensar un poco más abiertamente porque si por un lado las leyes internacionales que también ratificó Uruguay hablan del derecho del niño a la familia hablan del derecho que puede estar alejado de su padre solo por circunstancias especiales como es esta eso no quiere decir que no se deba hacer un esfuerzo para que estas visitas sean más amigables en favor del niño en favor del privado de libertad porque es indudable que ver a su familia es algo con lo cual que lo que de alguna manera lo va a ayudar a su rehabilitación y también para el adulto que lleva al niño es muy estresante también para esas madres como él explicaba ir con los niños ir con la con la bolsa este nosotros también hemos solicitado hasta ahora no hemos tenido mayor resultados que se este reciclaran carros de supermercado porque está prohibido ingresar con cochecitos y nosotros vimos ¿verdad William el otro día mamás con los bebés chiquitos y hoy les digo que tuve la oportunidad de ingresar porque tuvimos que ingresar al fondo es un establecimiento enorme por supuesto que cada visita va al módulo y al espacio donde está su familiar y hay que hacer esas cuadras sin contar con una ayuda mínima como puede ser un carro para trasladar a los niños hay muchísimas cosas para mejorar y familias presentes las está señalando en todas las oportunidades que tiene incluso ni hablar cuando se comunica con las propias autoridades del INR que es el Instituto Nacional de Rehabilitación yo les agradezco mucho este encuentro Raquel vamos a Marino con su frase final y estamos a la espera de poder seguir conversando con otras integrantes del equipo como no a mi me gustaría que hablaran con Chabela a mi digo pero creo que amerita con con Gabriela que vienen del encuentro que hay en Mar del Plata exacto porque bueno estas redes son las que contribuyen también a que sea más cada vez más la gente que se involucre con las propuestas que tiene familia presente y los reclamos indudablemente también Marino tu palabra final para el cierre no lo mío venía por algo que también estuvimos charlando ese día el sábado pasado era con alguna con motivo digamos de que el el día 5 ahora del mes que viene diciembre Madres del Cerro van a hacer una movida en la puerta del edificio nuevo o sea del lado del Palacio Legislativo la parte donde están los diputados y ahí vamos a estar hace un rato estuvimos hablando con una de las organizadoras este vamos a estar ahí porque mucho tiene que ver el CONCAR el penal de libertad más que nada y CONCAR sobre el tema de la droga que es donde están no solo consumidores sino los que venden y el río el gran problema que tienen dentro muchas veces vienen por esos lados y yo invitaría que a más de uno fuera ese día ahí para a ver si entendemos un poquito más cómo es el problema el consumo de drogas en este país yo me quedo por acá quedamos quedamos por eso dejamos la invitación abierta Raquel Russo muchísimas gracias Marino gracias a ustedes gracias a ustedes y bueno ustedes se comunican con Gabriela o conmigo por supuesto y con mucho gusto otras compañeras estaría bueno que tengan esta oportunidad de conversar y de dar sus opiniones y sus vivencias les agradezco muchísimo bueno buenas tardes que pasen bien adiós buenas tardes